La Comisión Nacional para la Reducción del Amor y Mortalidad de Causa Obstétrica ha detectado en el último mes dos casos de muertes de mujeres vinculados a aborto inseguro, según publica el portal de presidencia. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública adoptó diversas medidas. La implementación de investigaciones y auditorías, el desarrollo por parte del Área de Salud Sexual y Reproductiva de Autopsias Verbales, análisis de la situación con el protocolo de brote epidémico, elaboración de un informe con recomendaciones dirigidas al cuerpo médico y a la población en general y la convocatoria urgente a la red de equipos coordinadores de servicios de salud sexual y reproductiva de todos los prestadores de salud. En el comunicado de prensa, el Ministerio informó que Uruguay ha descendido notoriamente la mortalidad materna en los últimos 10 años, siendo uno de los únicos países de América del Sur en condiciones de cumplir con las metas de desarrollo del milenio en 2015.